¡Qué mamarracho! ¿Qué hazaña es este duelo de payasos? ¿Qué forma de dolernos y engañarnos? ¿Qué tiempo que no sé rebobinar? ¡Qué mamarracho! Ser cómplices de estafas y egoísmos De haber vivido al filo del abismo Teniendo otros paisajes para andar ¿De qué estás hecho? Venas de arena y negra luz, la de tu alma Se congeló en la juventud tu risa mansa Y en el costado del amor hay un borrón ¿Con qué derecha? ¿Cómo atropella tu quietud toda esperanza? Por no enfrentarte a mi actitud y a mi venganza Me dejaste sin techo, sin resto y sin perdón Si fuiste Esa fiesta inagotable De sorpresas y de mimos Reinventando la pasión Decime Decime ¿Cómo puedo desamarte Si te debo por lo mismo a mi tosudo corazón? Mentime Que aunque soy tan vulnerable En mi pecho malherido ya no crece la ilusión Te dime Que no deje de esperarte No hay revancha en el olvido Y no soy mejor que vos Que mamarracho Que pena, que tremendo desperdicio Que salto interminable hacia el vacío Que muerte que no para de matar Que mamarracho Que falta de Llamémoslo coraje Perdimos más que el tren, el equipaje No hay sueño que camine Para atrás